¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Testers, el canal más nauseabundo de todo YouTube. Hoy tenemos el 350Z y no cualquiera, sino el 2003, el primero y manual. Así que acompáñenos a conocerlo. ¡Vámonos! No ves pinche visibilidad esta de la mierda, güey. ¿Neta? Sí, güey, pero de la mierda. No necesitas un turbo, güey, eh. Es una bestia. Es una maravilla. No mames, hasta me siento el DK, cabrón. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Siento que se me sale el cerro por la nariz, güey. ¡Ay, güey! El Nissan Fairlady, como se conoce en el mercado japonés, tuvo sus orígenes en 1961 de una alianza entre Yamaha y Datsun para desarrollar un modelo deportivo que compitiera contra los deportivos europeos y que a su vez se pusiera a la par en cuanto a prestaciones. El primer modelo conceptual fue el YX30, que fue el producto de la alianza con Yamaha. Sin embargo, a Datsun no se le hizo como que el vehículo cumpliera con las prestaciones que debía de tener para precisamente competir contra estos modelos. Posteriormente, Yamaha vendió el concepto a Toyota con algunos cambios y bueno, Nissan se quedó a cargo del desarrollo. La verdad, como el señor que estuvo a cargo es una persona japonesa, ahorita no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, el primer modelo de producción vio a la luz en 1969, el cual es una verdadera leyenda, el 240Z, que como dice su nombre, montaba un motor 2.4 litros de 180 caballos de fuerza. El Fairlady Z se distingue porque no tienen el mismo nombre a lo largo de sus generaciones, sino el número que va acompañado del acrónimo Z, viene del desplazamiento del motor que montan en ese momento. Por ejemplo, en la segunda generación que era el 280Z, en la tercera generación que era el 300ZX, no, esa es la cuarta, perdón, la cuarta generación del 300ZX. La quinta generación a la que corresponde este bellísimo ejemplar, que yo siento que ha sido la mejor generación porque es un carro que a pesar de tener ya 20 años casi, sigue siendo temporal, se sigue viendo como si fuera un modelo nuevo y se ve mucho más impactante o mucho más llamativo que muchos deportivos de esta época. Yo pensaba hasta cuando lo anunciaban que era un vehículo conceptual, que era un prototipo, pero no, no señores, era un auto de producción. Pero bueno, ya la nueva generación nos promete un motor V6 biturbo y que todavía va a mantener la transmisión manual para los puristas, al igual que este hermoso 350Z, que también como es un carro que era bastante costoso en su momento y todavía lo es ahora porque ronda, este auto así como está, ronda entre los 160 y 180 mil pesos. Pero la mayoría en automáticos, que lo compraba pues ya gente mayor adinerada, como pasa en los Mustang, como en los Camaro y todos esos deportivos de gama alta. Pero este es manual, me gusta mucho este color blanco perla, se ve precioso, con interés color camello. Y bueno, ¿por qué no vamos al motor para que lo vean? Ya nos encontramos en lo que le da vida a esta bestia y les digo que es una verdadera bestia porque es un motor 3.5 V6, que tiene una transmisión manual de 6 velocidades y entrega 280 caballos de fuerza, entrega lo mismo que por ejemplo el Camaro Z28, pero vean el tamaño tan reducido, la transmisión manual, un centro de gravedad más bajo, la verdad es una belleza y es uno de los preferidos también para el drifting y para carreras, a estos motores se les puede sacar mucha, mucha potencia, mucho jugo y no mal, pero como a nosotros nos gusta los testers, es como en el estado que está este auto, completamente original. Nissan, Nissan, ya que te podemos decir, nos quedas a deber con las llaves siempre, aunque tú tengas un Nissan GT, wey, aún así te sigue saliendo esta misma pinche llave pitera de Versa, que es la misma pinche llave. Eso sí, Nissan, wey, por lo menos, aunque sea una setita, wey, no, algo, wey, lo que fuera, wey. Vamos a abrir la cajuela. Ahí sí, aquí sí, la cajuela es algo pesada, cosa que no sucede con el cofre, porque el cofre es de aluminio, la cajuela, la verdad, sí es bastante pesada y pues de entrada puedo ver que ya no le sirven los amortiguadores, pueden ser que sean los amortiguadores de agencia y pues ya después de 18 años sí ya no le sirven, entonces ya no se queda, pero bueno, vamos a mantenerlo así abierta y aquí tenemos la barra estabilizadora con tres puntos de cada lado, la seta en medio con tres puntos la seta. Esta es la barra estabilizadora, aquí tenemos un poco de espacio para poder cargar algunas cosas, pero seamos sinceros, la neta es que no cabe mucho. Casi nada. Casi nada, estamos hablando de que por ejemplo, si vas al súper, a lo mucho te cabe la despensa bien acomodada y ya, nada más, y aquí abajo tenemos una pequeña alfombrita que nos cubre de la tapa en donde se puede encontrar la llanta de refacción, señores, que es una llanta grande, cosa que me gusta siendo un deportivo, tiene que ser una llanta grande, entonces una llanta grande, ahí vemos la herramienta, el gato y la herramienta para poder sacar todo, inclusive los conos ahí atrás. Buen carrito, vamos a sacar esto así, ahí está, ahí va la alfombra y la alfombra hasta eso no se siente de mala calidad, se siente de una buena calidad. La barra estabilizadora que era muy famosa en los Zetas, entonces la barra estabilizadora y cerramos esto. Además me gusta porque la cajuela es muy chiquita, estamos hablando de que es menos de una cuarta y todo lo demás es pura cadera, señores, pura cadera, como Marilyn Monroe. Si el 350Z fuera una mujer, sería Marilyn Monroe, güey, fácilmente, güey. Y ahora sí, amigos, nos vemos en los interiores. Vénganse para acá. Lo primero es que este coche es para hombres, cabronada de puterías, de poner asientos traseros para ahorrar impuestos. Mi madre, esclerón. Aquí dijeron, me vale madre, güey, yo no voy a ponerle asientos. Sin embargo, le pusieron dos, este, son subwoofers, güey, o bocinas normales, cabrón. Pues puede ser subwoofer, güey, que nos diga la banda también, güey, seguramente pueden ser subwoofer, güey. ¿Y qué trae aquí, güey? Son compartimientos, ya que la banda sabrá lo mejor, güey. Muchos biplazas y deportivos casi no tienen lugares para guardar cosas. Mira, aquí vemos hasta cassettes, güey. Ah, es que mira, güey, el estéreo, güey, tiene para cassettes. Oh, chulada. Entonces vemos aquí cassettes. Mira, por ejemplo, tenemos el cassette de... Las Flans, ¿no? No sabemos. No, no dice, güey. Quimera ante Operates, de Lost Opera. De Opera, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? No hay que dejarnos engañar con las figuras de este auto. Este auto es 2003, güey, entonces, porque tú lo veas moderno, no significa que sea tan moderno. Es que es hermoso del carro, güey, no mames. O sea, tiene 20 años y velo, güey. Se ve, se ve bien. Se ve moderno, güey. Es atemporal este carro, güey. Es atemporal, güey. Aquí tenemos, por ejemplo, la tapita del cargador, o bueno, del encendedor, que mira, desde el 2003 ya tenía la idea de que iba a ser cargador, güey, porque está puesto en una manera muy incómoda, ¿no? Sí. Aquí tenemos una pequeña, este, guantera para poder poner más cosas, entre ellas cassettes y cosas de ese estilo. Está bastante funcional. Calefacción en los asientos, freno de mano como debe de ser, de manija, de palanca. Aquí tenemos igual, este, los botones para controlar y acomodar el asiento. Oye, qué curiosa manera de poner los botones. Lo que sí es que no le sirve el de piel. Oye, y los asientos, a ver, o sea, ¿no son de cubo? Son de cubo, son semicubo, güey. ¡Qué mamada! Son semicubos, son de piel, están bastante cómodos, güey, se ven muy bien. Igual son de piel dura, porque en el 2005, me parece, fue cuando entró la legislación donde ya no se podía poner piel auténtica. Entonces, todos estos todavía son de piel auténtica, güey. Cosa que está espectacular. Y, ¿sabes qué es lo que más me encanta, mi querido Mr. Producer? Manual. Manual. ¿Cómo debe de...? ¿De seis padela? De seis padela, güey. Nada más, lo que no me gusta es que la, la, la reversa la tiene como sexta. Pero hay que apechurrarle. No importa, está bien, así es sexta, entonces está bien. Güey, pero no mames, topa el diseño de la palanca, güey. Es una madrecita así, redonda, todo lo que debe de tener una palanca deportiva, güey. Feeling deportivo al 100, güey. ¿Qué más quieres, güey? Aquí tenemos otra pequeña... Otra cosa, güey, es que chécate cómo Nissan, güey, ya predecía el futuro. Esto se ve como una pantalla de infoentretenimiento, güey. Sí, de hecho, güey. Pero como que Nissan se adelantó y dijo, aquí... Vamos a dejar este espacio. Vamos a dejarlo libre, güey. Pero aquí bien le cabe una pantalla y se vería de puta madre, güey. Y mucha banda sí le hace o pone la pantalla aquí abajo y más o menos la acomoda, güey. Cosa que está espectacular. El diseño es mucho como de una quest, güey, por la manera de las salidas del aire acondicionado y todo. El clúster no. El clúster tenemos en el, en el círculo referencial el tacómetro, cosa que me gusta, güey, me gusta mucho. En el círculo derecho tenemos el velocímetro que llega hasta 160 millas por hora, que estamos hablando que son 260 kilómetros por hora, güey. Sí, 260. 260 kilómetros por hora. De lado izquierdo tenemos la temperatura del motor y la, el nivel de combustible. Por acá también esto no tiene madre, güey. Tenemos los volts de la, de la, este, batería, la presión del aceite y una pequeña computadora de viaje que nos muestra la hora entre algunos otros aspectos. Bueno, ah, también vi que te muestra la velocidad en millas por hora digitales, güey. Esto se lo puedes tú, este, seleccionar. Cosa que está espectacular. Vamos a prenderlo. Mames, me encanta cómo suena, güey. Ya quiero manejarlo, güey. El volante. Además es que los japoneses son preciosos. Sí, el, el volante pues es, es muy estilo deportivo, completamente Nissan. De hecho se parece mucho al volante de un máxima, de una Quest, de una, hasta una Pathfinder podría ser más o menos, solamente que tiene ciertos detallitos que nos hacen verse un poquito más deportivo. Empezando por la Z, que no tiene madre, con los tres puntitos. Es lo, es lo que te iba a decir que, fíjate que a pesar de que es Nissan, no veo el logo de Nissan casi por ningún lado, güey. Más bien la Z, más bien la Z. Solo se ve la Z, como diciéndote, güey, yo no soy Nissan, yo soy un Z. No, yo soy un Z, güey. Ajá. A mí no me andes comparando con un pinche máxima, güey, con un pinche Versa, güey. Que hay máximas muy buenos, güey. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tienen máximas con este mismo motor y manuales. Que la banda luego los turbea y se vuelven locos. Mira, ahora sí ya se marca ahí, cero millas por hora. Ahí está la pantallita para que lo vea la banda. Cero millas por hora. Y pues, amigo, creo que es momento de darle fuego, ¿no? A la gacha. Vámonos. Vámonos ya, que esto es para luego, es tarde. Amigos, les recordamos que este video está patrocinado por Autocuadros.com. Es una plataforma en donde tú puedes mandar a hacer cualquier cuadro que tú quieras de tu propio carro, de vehículos, de caricaturas. Tenemos un stock con más de 5 mil imágenes de muchos vehículos. O ya sea que prefieres de un artista, que prefieres de un cantante, de una caricatura. Los cuadros son hechos de madera de aproximadamente un metro por 55 centímetros. Sin embargo, lo podemos hacer de la medida que tú quieras. Son impresos con un lienzo también de la tela de mejor calidad y con una alta definición. Si quieres darle un toque particular a tu cuarto o cualquier habitación, mándanos mensaje en autocuadros.com. Tenemos envíos a toda la República Mexicana por tan solo 99 pesos, pero si lo quieres en cualquier otra parte del mundo podemos llegar a cualquier rinconcito, pero ya vemos más o menos el costo de envío. No ves pinche visibilidad esta de la mierda güey. ¿Verdad? Sí güey, pero de la mierda. ¡Oh! Pero con eso se te olvida. ¡Guau! ¡No mames güey! ¡No mames! Todavía no lo corro güey. Estoy a punto de... ¡No mames! De flipar como dice Luisito Comunica. Fíjate que la posición de manejo está en su punto para que tú disfrutes. Está cómodo, está muy cómodo de manejar. El cloche está un poco agresivo, pero... pero nada que incomode. Se siente bastante intuitiva la dirección, la palanca, los cambios no tienen abuelas señores. La vista del cofre, cómo... cómo te envuelve la cabina, se siente que vas en un auto verdaderamente especial güey. Sí, sí, no mames. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Este carro, no mames. Es de los mejores autos de la historia. Este carro es un clásico. Esto sí es un deportivo señores. No las joterías que luego nos venden. ¡Uh, ju, 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 ju! ¡No, ja, ja, ja! No, no manches, es una delicia. Sí. Se lo tiene que regresar usted señor productor, ¿por qué? La suspensión tampoco es molesta, ¿eh? Muy bien. Está en la dureza exacta para mantener control y confort. El volante también... ¡Guau! Del año 2003 para el mundo. Del 2003 para el mundo, güey. Ya, 20 años se dicen fáciles, pero... No, no mames. Y no se ve de... No, se ve más madreado el productor, güey. Sí, güey, sin pedos, ¿eh? No, o sea... No, y además es que es un carro muy ajito. Se siente muy ligerito, güey. Es un carro muy ajito. Se siente muy ligerito, güey. Es como un felino, ¿no? Sí, güey, ándale. Podría ser, ¿eh? Y además jala súper bien, güey. O sea, no mames. Es que es un deportivo... Es un deportivo al cien, güey. Al cien, güey. Al cien por cien, güey. De hecho, atrás no traemos nada de peso, güey. Nada. Nada más le faltaría este... Un tecón quemacocos, ¿no? O una... Pues descapotable, ¿no? Es lo único que le falta, ¿no? ¿Sí crees? Es que luego el descapotable no se ve tan bien como este, güey. De hecho, se ve versión... Se ve versión tan bien como este, güey. La verdad es que este... También se ve chido, güey. Sí, güey. Se ve chido. Se ve chido. Muy long, güey. ¡No mames! ¡Cómo lo moja, güey! No necesitas un turbo, güey, ¿eh? Es una bestia. ¡No! Es una maravilla. No mames, hasta me siento el D-K, cabrón. Güey, no, no, no. ¡Qué calidad de marcha! Te juro, güey, que ninguno de los carros que hemos manejado en la historia del canal, güey, da estas sensaciones y jala tan cabrón, güey. Bueno, o sea que de esa sensación, güey. Hay carros que han sido mucho más rápidos que este, güey, que hemos grabado, pero no te dan eso, güey. Sí, no te da esa sensación de deportividad. Ajá, para que vean este sí dan ganas de cerdearlo. No es para cerdearlo, pero te dan ganas de cerdearlo. Este como por, ¿cuántas nenas por kilómetro da este, güey? No, pues es como unas 5 sin pedos, güey. Unas 5 o 6, ¿no? Unas 5 o 6 sin pedos, ¿eh? Si les gastan unas 10, güey. ¡No, no mames, güey! Se polea durísimo, güey. Se polea durísimo, güey. Ahí va, ¿eh? No más. ¡No mames! ¡Oh, güey! No mames. Sentí que se me sale del cerro por la nariz, güey. ¡Ay, güey! Hijo de acá, qué reajun. Hicimos un trompo, señores. Hicimos un trompito. Una disculpa, señor. No mames, güey. No mames. No mames, ¿eh? No mames. No mames, sí, cabrón. Sí, estuvo pasado, de verdad, güey. Estuvo bueno, güey. Estuvo bueno. No, es que este carro no se anda con mamadas, sí, güey. Pero no, sí te dice, maltrátame, desgraciado. No, y aparte te invita a que cada que apachuras el acelerador, está todo el torque a tu disposición. Sí, exacto. Este carro también, al ser naturalmente aspirado, no tiene slack, güey. Como dices, todo el torque lo tienes desde que arrancas y no deja de empujar. El carro te entrega el torque cuando tú lo necesitas. Eso también me gustó mucho, que ninguno. Porque, por ejemplo, ya viste que el Eclipse de lo chingue, era 3.0 manual, güey. Pero, aunque era de aspiración natural, güey, sí tardaba un chingo en despegar, ¿no, güey? Sí. Y este no, güey. A todos los Mercedes he visto que les cuesta trabajo despegar, güey. Al Condor también le cuesta un chingo de trabajo. Y este no, güey. Ahí viene la primera curva. ¡Guau! ¡Qué bonito toma las curvas también! Ahora, tampoco tienes que ser tan atascado y saber dónde salir de la curva y acelerar. Porque, como es tracción trasera, también se va la ñonga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, su puta perra madre, güey! Ahí está, ahí está, güey. ¿Sí o no? Sí, güey. ¿Sí o no? ¡Sí o no, güey! ¡Ay, no mames! se mueve re vieja puede tracción trasera puede tracción trasera al 100% puede tracción delantero no podemos ni a putazos un drift o que? ya viste ahí se coleo pero yo lo yo lo provoque wey para que si ya se sentía que ya se iba a la futbolita no? ajá no es que con este carro si se te mete el diablo wey no mames están cortas están bien cortitas las velocidades yo pensé que estaban como más larguitas no mames que chulada wey jala cabrón lo que si es que es un poco incómodo wey porque tiene la suspensión algo dura wey tiene la suspensión algo dura pero no mames que bien se maneja es que suspensión es deportivo no wey que se ve como más rígida no mames si tenemos tanque lleno wey no mames que hermoso wey no si esta cabrón como se le paga el control de tracción wey aquí se le paga pero también el carro para cerdearlo hay que saberlo cerdear wey no lo estoy maltratando wey no lo sé si no que le duela al pobrecito ahi esta la tira vamonos despacito como el meme no? yo a toda madre y cuando veo la patrulla de la viejita no? por favor lléveselo señor productor si uuuh 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 no mames pa es una belleza esta madre uuuh 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 uuuh